Como soy quien abre el fuego de este curso, evidentemente mi comunicación o mi contribución tiene bastante que ver con esa... bueno, saber me correspondido a ese turno. Sobre todo cuando se planteó que lo organizáramos en torno al concepto de paisaje. Yo creo que es un término que en estos momentos tiene una enorme actualidad y sobre todo tiene una gran cantidad de matices. Prueba de ello es que cada uno de los ponentes de este curso se ha acercado o se va a acercar al paisaje desde un punto de vista distinto. Van a tratar de analizar, de definir lo que eso que desde tiempo inmemorial los filósofos, los artistas o los escritores han convertido en una historia de la humanidad. La manera como el hombre se ha relacionado con la naturaleza ha generado ese concepto de paisaje, el resultado del mito, de la memoria, de la historia, porque el paisaje en síntesis es un objeto cultural. Yo creo que esa es va a ser un poco el punto de partida de este curso. El paisaje ha sido campo de trabajo de ingenieros, de geógrafos, de filósofos como ya dije, de arquitectos, artistas, escritores y por supuesto historiadores. Aunque algunos hablen de paisaje o de la naturaleza como territorio. Todos ellos han elaborado teorías, se han remontado a las fuentes, han soñado o ha imaginado paisajes. También han intervenido para crear o modificar lo que es el escenario de nuestra existencia, que en sus vidas cuentas es la naturaleza. Como algún crítico escribió, con nuestra mirada pictórica habremos conseguido teatralizar esa naturaleza. Y yo creo que el curso, con respecto a la cultura, va a ir para ese camino. Tiene que ser claro que existe un discurso perfectamente grabado en nuestras memorias que distingue perfectamente lugares comunes como las grandes traderas que habitaban los indios. Cuando hablábamos, bueno, esto es otro hito, ¿no? Creo que había otra imagen. Me pareció, ¿no? Para atrás. Ahí. Por ejemplo, de alguna manera, ese mundo casi mítico, ¿no? De las grandes traderas, habitadas, pobladas por indios, por visontes, que también refleja esta pintura que el museo tiene, americana, o los cielos del Ártico, un desierto lado, que aún hoy nos sigue sorprendiendo, aunque solo vayan llegadas a nosotros las imágenes de los artistas, o la fotografía, o las más modernas fotografías, o bien los recuerdos de los exploradores o de los viajeros. El viaje, por tanto, es también la recreación de esa naturaleza, la materialización de un paisaje observado, recreado, y que en nuestro tiempo eso se ha convertido en turismo de masas, ¿no? Recuerdo el comentario, de ahí la imagen, ¿no?, de un geógrafo en un curso sobre patrimonio, que afirmaba que en las cataratas de Iguazú, ese conjunto espectacular con 275 saltos de agua, en las cataratas se regulaba el caudal para que no ofrecieron en los momentos que había mayor la audiencia de visitantes una imagen menos espectacular. Y el reclamo para la visita es vena de descubrir la naturaleza. Y el paisaje, por tanto, es esa imagen de la naturaleza. Ejemplos como este continuían poniendo relación naturaleza con paisaje porque desde la antigüedad, bien sea a través de los escritos o de las registraciones plásticas, el hombre se ha acercado a la naturaleza y ha transformado el paisaje en un concepto estético. Desde lugares casi tan míticos como el monte Olimpo, donde supuestamente habitaban los dioses, el monte Sinaí, al que según el éxodo ascendió Moisés para recibir las palabras de la ley, el monte Petrarca también definió en su libro, el monte Atos, que aún hoy sigue generando curiosidad y que también tiene ese origen mítico, siguen siendo objetos de nuestra presión, aunque esa naturaleza soñada haya sido transformada a lo largo de los siglos. Cuando se habla de curiosidad, pues realmente es casi un muerto mundo, porque las cosas no siempre se han mantenido tal cual. Mi intervención en este curso, por tanto, al que me cabe el honor de inaugurar, pretende trazar un itinerario desde la antigüedad para comprobar cómo el hombre ha convertido el paisaje, la visión de la naturaleza en un ideal estético. Como historiadora del arte, pues pretendo que se refiera sobre todo a la pintura y que desde el concepto del mito llegue a la construcción de lo que se denomina paisaje clásico. Soy, creo que he sido muy deudora y cuando preparaba esta intervención, recordaba algunos textos que a mí en su momento me parecieron muy significativos, como el de Anne Corkinan, en su libro La inversión del paisaje, un libro que pareció el libro de 1989. Hoy en día Corkinan es una mujer de raza avanzada, pero ella decía algo, escribía que el paisaje nació a la vez que la pintura, así que el problema de la pintura ha sido siempre el problema del paisaje. Los que me seguirán, estoy segura, que irán completando desde su campo de trabajo pues ese recorrido que yo pretendo iniciar. Desde la antigüedad, sobre todo, la que denominamos clásica, lo mismo en pintura que en poesía, el paisaje era el escenario en el que resaltaban o en el que se movían las figuras. Desde los textos de Homero o de Sciodo a los más modernos de Virgilio, en las teóficas o en la natura del precio, el paisaje tiene ya carta de naturaleza. Desde la época prelénica, el hombre ha vivido en la naturaleza, ha vivido inserto en un mundo mítico y simbólico del que forma parte. Según recogía la geografía de Estabón, era una isla montañosa con vallas fértiles en la que abundaban los cipreses. Aún hoy, cuando visitamos Creta y vamos a los yacimientos, nos encontramos que están cercados por esa línea de cipreses y a través de ellos pasamos a los palacios de Noxos o de Festos, que están decorados con motivos que casi podemos considerar esclavizaciones de ese paisaje tricundante. Por ejemplo, ese panel estupo del palacio de Noxos, donde aparece el príncipe de los libros, con esa representación que guarda tanta relación con esa moda de representación, por ejemplo, de los ejercicios, el toso de frente y el toso de perfil. Y esa esclavización del mundo vegetal que le rodeaba. Creo que es una imagen realmente preciosa. O bien los delfines, que formaban palco, decoraban y negaron de la reina de Noxos, que supuestamente poblaban abundantemente las aguas del mar Egeo. Pero también en la cerámica hay esa representación del mar con los culpos que decoran toda esa cerámica minoiza. En las islas próximas, en Santorini, o Isla de Tera, realmente es un conjunto, las islas de Tera, han aparecido restos de ciudades. En Acrotiri apareció un fresco antiguo, amplio, que a manera de estela ya refleja un paisaje urbano. Es el que tienen ustedes en la parte inferior. Con diferentes islas que se unen y comunican por medio de barcos. También aparecen paisajes muy estemáticos, que parecen reflejar la existencia de un río, la vegetación y los animales que lo pueblan. Y que, además, nos reflejan de alguna manera también las épocas del año. Ese panel con los monos, que era realmente muy curioso. Hay que hacer una observación que es que la isla de Santorini es el resultado de una erosión volcánica que debió ocurrir, según los especialistas, entre el 1639 y 1616 a.C. Y de ahí salió una cantidad de cráteres enormes. Realmente, cuando se llega a Santorini en un transbordador, lo que uno sube es por una ladera absolutamente empinada, que es un cráter de Colcán. Alrededor hay otros islotes. Realmente, un espectáculo curioso. Pero nos damos cuenta que sí existía una civilización que, además, era capaz de tratar de reflejar ese paisaje. Ya en época clásica griega consta que existían pinturas. Hoy realmente desaparecidas. Que además decoraban los templos o los palacios. Son muchos los textos que describen paisajes de manera muy, muy decallada. Pero la naturaleza forma parte de las creencias. Si pensamos, los santuarios siempre se ubican, este, por ejemplo, los edelfos, se ubican en espacios naturales. Es también el caso de Pidauro o de Delos. En la arquitectura de estos espacios aparecen las especies vegetales, convertidas en motivos arquitectónicos, como, por ejemplo, los capiteles con hojas de acanto o las palmeras. Mitos como la fuente Castaia y Andesos, de la que supuestamente de su agua tomaban inspiración sus poetas. Es también el origen de determinados paisajes como luego veremos. Pero Homero, en el canto quinto de la Odisea, describe la Bruta de Cali. Me he permitido traer este texto porque realmente nos damos cuenta de cómo de alguna manera se van copiando en las presentaciones plásticas todo este mito. El texto de Homero lo que hace es reflejar la visita del mensajero Archifonte Mercurio a la isla Pireia donde habita la diosa Cali. En la isla ha recalado Ulises o Odiseo que volvía de la guerra de Troia. De alguna manera Cali solo lo que hace es detenerle en la isla. La mitología también dice que tuvo varios hijos con Odiseo. Y el mensajero Mercurio acude para convencer a Cali de que deje marchar a Odiseo. Pero cuando lo narra Homero dice pero cuando llegó a la isla lejana salía del punto color violeta y marchó tierra adentro hasta que llegó a la gran cueva en la que habitaba la ninfa de lindas trenzas y la encontró dentro. Un gran fuego ardía en el hogar y un olor de quebradizo cedro y de incienso se extendía al arder con el arco de la isla. Cali eso tejía de enero con lanzadera de oro y cantaba con hermosa voz mientras trabajaba en el celano. En torno a la cueva había nacido un florido bosque de alisos de chopos negros y olorosos cipreses donde anhelaban las aves de largas alas los búhos y halcones y las cornejas marinas de afilada lengua que se ocupan de las cosas del mar. Había cabe a la cóncava cueva una viña tupida que abundaba en uvas y cuatro fuentes de agua clara que corrían cercanas unas de otras cada una hacia un lado y alrededor suaves y frescos prados de violetas y águas incluso un mortal que así llevara se admiraría y alegraría su corazón. Yo creo que es una perfecta descripción de un paisaje. Esto es una cerámica de época clásica también el pajarero realmente con esa decoración floral y el personaje intentando buscar y esto es una imagen de esa visita de Mercurio atándose las sandalias con alas o sandalias de oro que va a convencer a Calizo de que deje marchar a Odiseo. Muchos de los motivos griegos fueron copiados por los etruscos y los romanos que los reelaboraron y además se utilizaron para la decoración de sus templos y también de sus residencias. La emisión del portal de Subbio en el 79 después de Cristo nos ha aproximado una rica documentación sobre las escenas de paisaje que adornaban las construcciones de la Roma imperial o incluso republicana. Son muchos los ejemplos que nos hablan de la destreza de esos pintores y las obras han sobrevivido yo creo que casi de una manera milagrosa congeladas en su tiempo por las cenizas del volcán. Muchos de estos paneles pintados están en el Museo Nacional de Arqueología de Nápoles otros permanecen en situ para recrearnos ese ambiente que como decía está anclado en el tiempo responde a un momento determinado recordemos los muertos a causa de la visión del volcán que parecen también convertidos en un determinado momento realizando determinadas funciones. Las pinturas en la villa de Panos Sinista de Los Correales es una embolación próxima a Pompeya también estuvo sepultada por el Vesuvio tenía una decoración urbana fastuosa que ha sido reconstruida en el Museo Metropolitano de Nueva York. Otros ejemplos pues también nos hablan de esas arquitecturas que conforman lo que se ha llamado cuatro estilos Pompeyanos pero en la misma Pompeya tenemos restos de las pinturas que decoraban el patio el patio de la villa de la fuente pequeña romana con su fuente de mosaico de pasta vítrea y conchas y sus frescos con paisajes que reproducen un puerto y diferentes construcciones debo decir que las fotos son buenas no son muy buenas ni de mucha calidad pero me pareció tan espectacular cuando entré en aquel patio y vemos esas arquitecturas esa especie de puerto que podríamos considerar luego se denominó puerto delciano como esperamos poligonal y todas esas construcciones realmente es un paisaje urbano absolutamente consolidado. En el Museo del Palazzo Máximo de Roma hay una reconstrucción de los frescos de la villa de Lidia de Ursila en Primaporta Lidia era la esposa de Augusto es una villa de las proximidades de Roma a la que se ha llamado Lidia estaba decorada con el segundo estilo de Lidia que produce un jardín adornado con innumerables plantas y flores es una naturaleza domesticada imitada y recreada para adornar el triclinio de la esposa de Augusto es por tanto sobre todo un espacio ilusorio pero da idea de cómo somos capaces de codificar o fueron capaces de codificar perfectamente toda esa vegetación y podemos decir que el espacio clásico pervivió hasta la edad moderna aunque para muchos la edad media y el cristianismo utilizaron esa tradición clásica y presentaron la naturaleza como manifestación de la grandeza divina y sacralizaron el cristianismo lo mismo que había hecho el libro el escritor pagano reflejó la naturaleza como muestra de armonía y sobre todo de equilibrio son muchos los ejemplos de esas pinturas la mayoría o por lo menos las más notables yo he recogido los ejemplos solo que queríamos recurrir a muchos otros que recorren espacios muy representativos como son los seis paneles los seis paneles de la ermita mozada de San Valdezio de Berlanta junto a Casillas de Berlanta en Sol hoy en el Museo del Prado estos seis son de una obra de hace 1135 arrancadas de su lugar en el final y la mayoría llevadas a diferentes museos de Estados Unidos los seis del Prado que se conservan son estilos de caza en un paisaje estremático prácticamente con muy escasa gradación de color y en las que aparecen los animales en principio los caballeros que persiguen a las liebres o bien el que caza el ciervo y también esa esnicización del oso como representación del mal con ese concepto medieval de los animales o bien la representación de Dios ese elefante el templo encima realmente son representaciones muy muy curiosas pero yo creo que uno de los ejemplos señeros de la pintura románica es el panteón de los Rios Perón en la colegiata de San Isidoro donde también está enterrado además de que decirlo San Isidoro de Sevilla autor de esa obra capital que recoge toda la sabiduría del siglo VI y VII como son las etimologías pero también San Isidoro es autor de Natura Reru donde resume todo saber antiguo y donde la naturaleza está también muy presente como realización de la divinidad en el panteón bajo las seis boberas se representan los tres ciclos litúrgicos de la Navidad la pasión y la resurrección ya más sin embargo la tensión esa referencia al paisaje a la naturaleza en las bóvedas como ese anuncio a los pastores o bien en los intradoses del arco ese calendario agrícola con todos los meses del año que van reflejando las diferentes tareas en el campo según la época es una representación muy esquemática pero realmente muy interesante los calendarios agrícolas hay que decir que fueron muy abundantes en las pinturas medievales y tienen además una enorme representación en la primera pintura de los Países Bajos o flamenca y por supuesto pervivieron hasta el reconocimiento aunque la mayoría de los críticos han insistido en la idea de que el paisaje es una invención de los pintores del norte algo que es de cierto modo verdadero lo cierto es que en Italia en la biblioteca de Siena se conservan dos pequeñas tablas de 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 Ambroio Lorenzetti aunque también hay unas referencias no está muy claro a Stefano de Gionani Sassetta son del siglo IV que reflejan esas visiones también de la ciudad son escenas que no tienen argumento lo cual también nos habla de una conformación del paisaje quizá hay que pensar son pequeñas tablas a lo mejor formaron parte de un retablo o de una composición mayor y al final han llevado hasta nosotros como esos ejemplos pero bueno yo no me meto a interpretar que doctores tiene la iglesia o sea que en fin bueno Filipo Balvinucci un historiador y biógrafo sobre todo del periodo barroco comenzó a publicar en 1681 noticia de los profesores del diseño desde Chimabue hasta la actualidad y él afirmó que los paisajistas más antiguos son los pintores del norte eran los pintores del norte las escuelas del norte lo que hicieron fue descubrir la autonomía del paisaje como parte del espacio natural en sus obras hay una cuidada representación de la flora y la fauna que se encuentra que se puede incluir en una escena religiosa antes Guillermo hablaba de esos fondos de paisaje en las tablas o en los retablos y el ejemplo más señero sería el político de San Babón en Gante o el artán de Gante hacia 1462 que representa por medio de 12 tablas la adoración del cordero místico es obra de los hermanos Baneik pero sobre todo en ello destaca sobre todo el panel inferior un tema tomado de la Apocalipsis de San Juan que representa la Jerusalén celeste aparecen los santos mártires los obispos también aparecen adorando la palabra divina los judíos ese grupo que llevan sus libros y lo acercan vemos la fuente de la gracia pero sobre todo lo que tenemos al fondo también hay que mencionar que hay una representación al personaje coronado de Laurel que podría ser Virgilio el fondo ese de paisaje nos llama la atención por la cuidada es que se acopla ¿no? gracias por la cuidada representación de esas arquitecturas algunos han querido reconocer o ver esa imagen de una catedral perfectamente clara vemos el detalle ahí en la torre de la catedral de Utrecht donde residían los hermanos Maneco eran oriundos pero los pintores flamencos emplearon a finales del gótico otro recurso que era el de la ventana una ventana que con independencia de la escena o del misterio que mostrara el cuadro introducían en la composición una imagen del paisaje y bueno he recuperado estas dos obras porque son del Museo del Prado del Robert Campín denominado Maestro de Flemal que son las escenas del Maestro San Juan Bautista y el Maestro Franciscano Enrique de Ver o la Santa Barba ambos se piensan pertenecen a un retablo deshecho de hacia 1438 y vemos esa huida la ventana al fondo con un paisaje en el caso de la Santa Bárbara lo que se ve es la construcción de la torre que tiene que ver con esa imagen de la santa o con la historia o la narración que la santa representa vemos que es un recurso muy utilizado y del que podíamos sacar montones de ejemplos también lo utilizó Alberto Dure pero luego veremos pero la obra que conserva este museo el joven caballero en un paisaje de Vittorio Carpaccio yo creo que podríamos referirnos al podría referirse al retrato del caballero pero también es un paisaje absolutamente consolidado ya con una perspectiva en la que aparece ese sentido simbólico de la vegetación hay muchos textos y hay una colgada en la V del museo un comentario de Guillermo Solana realmente sobre la obra que yo creo que merece la pena releer porque realmente nos habla de esa imagen simbólica del gótico también del ideal caballeresco de la lucha entre el bien y el mal y de alguna manera el paisaje refleja toda esa teoría y también la cartela de la izquierda que al final traducido dice antes morir que ser deshonrado de alguna manera el ideal caballeresco pero muy relacionado con con Durero creo que al final tiene esta imagen de Durero si aquí vemos ese autorretrato de Durero del Prado además muy temprano de hace 1498 aparece el recurso de la ventana con esos montes nevados al fondo Durero si fue a Italia viajó y también hizo una serie de pequeños paisajes en algún caso de su viaje desde Italia hasta su lugar de residencia con ese pato del castillo de Eastbrook es una obra de 1494 muy primitivo que nos refleja pues todas esas construcciones hay muchas otras imágenes pero la verdad que ha sido bastante complicado pero muy relacionado con Durero es Joaquín Patinir al que muchos estudiosos han considerado el primer paisajista aquel que sin necesidad de introducir una escena o bien dejando en un lugar muy secundario o que se perdía el inmenso paisaje pues consideraba conseguía construcciones realmente importantes Patinir debo reconocer que es de los artistas que más me han impresionado porque todos sus cuadros están llenos de unas ciertas incógnitas si es un paisaje pero es un paisaje irreal algunos han querido relacionarlo con esas construcciones formas rocosas extrañas como propias de una zona próxima a su residencia en Amberes tengo ciertas dudas yo creo que es más bien una convención estética que utiliza y una y otra vez y para ir un poco más adelante podemos decir que el renacimiento había supuesto la aplicación de la perspectiva lineal a la pintura desaparecieron esos fondos de oro para encuadrar las escenas según las reglas geométricas que antes solo se utilizaban en la arquitectura hay muchos que dicen que fue Pablo Uccello desde Florencia quien introdujo esa novedad pero es algo que en otros géneros de la pintura ya había hecho Piero de la Francesca o Masaccio en los años 60 del siglo XVI se creó una nueva categoría de paisaje y es el paisaje topográfico sobre todo por la importancia de las ciudades en Italia por supuesto Verona Pavia o Rávena todos ellos cortes que pretenden demostrar que su ciudad tiene el grado de solemnidad deseado pero también lo que he traído son dos imágenes de Antón van den Vingaherde de hace 1560 en cargo de Felipe II que le encarga que reproduzca sus territorios los terrenos sobre los que realmente reinaba son dibujos conservados el National Bibliotheque de Viena y nos dan una imagen de la ciudad en este caso de dos ciudades españolas las villas de Valencia y de Zaragoza que nos sorprende por la minuciosidad del trabajo Madrid por ejemplo aparece con el Alcázar austriaco en primer lugar Zaragoza en 1563 Valencia también en el mismo año y que sobre todo refleja la imagen que tiene el viajero al acercarse a esos núcleos urbanos justamente siempre es el puente el lugar por donde se ingresa la ciudad la importancia de estos grabados era enorme porque ellos sí son imágenes del territorio reproducido con gran minuciosidad a partir del siglo XVI los descubrimientos científicos y la recuperación de la tradición clásica en el arte da paso a un concepto de paisaje en el que separando al hombre de la naturaleza se va a crear una formulación plástica que el mismo artista creará en obras en las que sobre todo está presente la fantasía o la idealización incluso cuando se refiere a los fenómenos naturales en estos momentos Venecia es el lugar al que acuden artistas como Durero como comentábamos antes y al que llegan también mucha pintura de los Países Bajos pero nace una nueva manera de pintar al que los tratadistas como Giorgio Vasari denominan como moderna pintura moderna y hay pintores como Giorgione de Castelfranco Giorgione que dan una pintura en la que sobre todo primará el color Giorgione llega a dibujar solamente con color no con un dibujo previo toda esa digamos técnica dibujística es muy propia de Florencia no tanto de Venecia donde aparece una nueva manera de experimentar y sobre todo la utilización de ese esfumato pero algo que yo creo que es muy significativo es casi la autonomía del paisaje aunque sea un paisaje de alguna manera idealizado esa Venus dormida hoy en Dresde que es una figura a que representa representa una diosa representa alguien es un auténtico motivo plástico quizá creado para deleite de su propietario o esa incógnita de la tempestad con esos fenómenos meteorológicos también que representa el cuadro mucho se ha escrito sobre el particular pero sobre todo nos refleja esa visión de un mundo en cierto modo mítico lo mismo hizo Tiziano en estas dos obras Museo del Prado la Bacanal de los Andrios y la Ofrenda a Venus que recrean un mundo absolutamente ideal de alguna manera lo que los clásicos llamaban el lupus amoeni el lugar idílico digamos el paisaje perdido o el mundo perdido o la muy espectacular Venus recreándose en el amor y la música con ese fondo de cuadro con ese jardín ordenado y con la serie de elementos absolutamente simbólicos como el pavo como el ciervo o la pareja que camina abrazada que representa esta imagen yo creo que es un poco un ir un poco más allá de esa Venus dormida Tiziano realizó bastantes versiones de la obra algunas más de una están en Madrid y realmente nos remiten a ese mundo ideal el mundo que se divisa desde la terraza de la villa estamos ante una naturaleza construida y transformada para dar gusto para dar goce a sus propietarios a partir de este momento la pintura de paisaje estuvo cada vez mayor importancia en Menecia también estuvo alguien que es un pintor muy mencionado que había nacido en Amberes en 1566 que sin embargo muere en Roma en 1697 me refiero a Paul Brie formado en el recuerdo de los primitivos flamencos y conoció en Roma sin embargo a los Carracci y eso hizo que de alguna manera transformara su concepto de la obra trabajó en decoraciones para los papas y sobre todo para el cardenal Scipione Burgessi pero tiene una enorme producción de paisajes de pequeño tamaño sobre cobre o tabla en las que aparece una naturaleza absolutamente exuberante en cierto modo irreal llena de luces y de sombras y además con esos horizontes altos que se pierden y que además todavía deben mucho yo creo que al recuerdo de brújelo o de patinir ese patinir es curioso que su autorretrato él prefiera representarse pintando un paisaje es de alguna manera auténtica la obra de la derecha fue terminada completada por Rubens por tanto hay algunas cosas que no son tan propios de los otros paisajes más pequeños tienen son bastante significativos hay que decir que Bill tuvo un enorme éxito en España y el mismo rey Felipe IV compró algunas de sus obras pero para avanzar un poco más hacia esa concepción pues no se puede olvidar hablar de Nicolás Pusén que siguió a los antiguos en paisajes con ruinas o paisajes con arquitectura estas dos obras son del Prado para la sala también lo que hizo Nicolás Pusén fue imitar en buena medida a Rafael en ese mundo mítico en ese paisaje mítico la obra de Rafael está en la sala de la asignatura en las estancias vaticanas y lo que reproduce es la fuente hipocrene según opinan algunos que estaba en el monte Helicón en Beocia es lo mismo que la fuente Castalia de la que hablamos antes en donde Apolo aparece y Calliope aparece coronando a Homero en la parte inferior lo que vemos es esa fuente de la que emana el agua que sirve además de inspiración a los poetas aquí vemos los poetas alrededor y las musas Nicolás Pusén toma ese mismo motivo aquí vemos la fuente los dos amorcillos que ofrecen agua a los poetas y ese mundo absolutamente arcádico en el que se mueven los dioses y las musas realmente es una recreación una recuperación de todo ese mito clásico otro artista en esos momentos es Claudio de Lorena que además realizó ocho lienzos para Felipe IV con destino al Palacio del Buen Retiro en los que además sobre todo utilizó la luz de una manera muy especial no solamente utiliza ese esfumato que ya hemos visto que empleó sino que además esas luces doradas hacen que esas perspectivas que se pierden en el horizonte el embarco de Santa Paula Romana debo reconocer que son de las obras que más me han fascinado siempre con esa reconstrucción absolutamente ideal del puerto de Ostia absolutamente fantástico pero sin embargo son de un poder decorativo enorme con las luces doradas con ese aspecto absolutamente y esas arquitecturas absolutamente fabulosas eso sí que recuerdan a las pinturas romanas pero hay algo otros artistas que sin relación con Roma en Holanda en los Países Bajos destacan porque recogen toda esa tradición del norte y que por supuesto aunque Guillermo Solana ya ha mencionado es obligado a citar porque ustedes van a tener ocasión de contemplar una excelente colección me refiero a Jacob van Ruizdale nacido en Harlem y que fue miembro de la Vilda de San Lucas que cultivó pues esos paisajes de cielos nubosos de campos y selvas umbríos y que además le servían sobre todo sin ningún tipo de narración es un reflejo del paisaje de los Países Bajos y que realmente nos introducen una nueva forma de abordar el fenómeno de la naturaleza todas esas nubes sobre todo esta especie de marinas que también son muy nuevas en esos momentos y un discípulo suyo fundamental Obama que debo reconocer que tengo que hacer un esfuerzo para no llamarle Obama pero bueno eso es así y que bueno que también ustedes van a tener ocasión de ver esta obra pero será Roger de Pille quien desde la Academia de Bouchard verificará el paisaje como un género independiente y a partir de ahí voy a ir muy rápido porque Luz Helena me mira con cara de invitarme a ello pero bueno vamos a ir un poco más adelante Roger de Pille lo que hizo fue tratar de de codificar una forma de representar el paisaje como un género absolutamente independiente introducir modas y habló de paisaje pastoril de otra serie de cosas pero también hay un nuevo sentimiento que tiene mucho que ver con una nueva sensibilidad hacia el paisaje y sobre todo se debe a la obra de Edmund Bach indagación filosófica acerca del origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello que desarrolla la idea de que la contemplación estética y los sentimientos y emociones que generaban era la fuente de la creatividad y sobre todo desconfiaba de la razón que aspiraba a la búsqueda de una belleza ideal la idea de ese paisaje clásico perfectamente establecido pero en Inglaterra realmente esa nueva sensibilidad se traduce en la construcción de paisajes ideales y de paisajes naturales y aquí tenemos los jardines del Elysian Field en Stowe de Buckinghamshire obra de William Kent y de su arquitecto de cabecera Lancelot Brown o Capability Brown por la cantidad de obras que acometía realmente los Elysian Fields son una recreación una forma de reconducir al espectador para que experimente elementos o sentimientos digamos de admiración o incluso de congoza hay todo tipo hasta 40 elementos diferentes que se van a ir incorporando que desde la cueva de la bruja o del mago a una abadía bótica ya en última instancia o una pagoda es un recorrido absolutamente sobre lo que se considera que es un paisaje natural y para cerrar este capítulo del paisaje digamos clásico nada mejor que esta obra de Antón Rafael Menz de 1761 que pintó para el cardelán Albani en la villa Albani Tondonia esto es un techo pintado sencillamente pero Menz lo que tiene intención de mostrar es que todo el baraj todo el baraj que el arte había arrastrado que nos relaciona con el paisaje antiguo también con Rafael el parnaso como ya mencionábamos antes con la fuente Castalia a los pies con las musas rodeándole con ese recuerdo de la tradición griega porque musas se apoya sobre una columna dórica propia del templo de uno de los templos de Pestlin lo más antiguo que se conoce a las pies de Apolo la fuente aquella de la que sacaban inspiración los poetas a partir de ese momento yo creo que el paisaje se ha reconciliado con un paisaje mítico y se abren nuevos modelos y modelos hay muchos y formas de realizar ese paisaje supuestamente no codificado pues no lleva a obras como la de Claude Bernet o de Pierre-Henri de Valencian con esa erupción del Vesubio estuve buscando una imagen del Vesubio antes de la erupción de las pinturas de Pompeya debo decir que no he conseguido lo he visto pero no he conseguido descargar una imagen lo suficientemente interesante pero aquí realmente lo que Valencian lo hace es recurrir a una imagen digamos de destrucción de todo ese mundo mítico y bueno pues vamos a cerrar realmente con la obra que yo creo que demuestra que es la obra de Constable el carro de Leno sobradamente conocida que se presentó y fue premiada en el Salón de París de 1824 el Salón organizado por la Académie de Bossard y que suponía la consagración de un género que rivalizaba con la pintura narrativa y que se acercaba a las nuevas maneras que el artista tenía de acercarse a la naturaleza hay que pensar que en ese Salón de la Croix presentó la matanza de Kios y que un pintor como Dominique Angres lo que hizo fue presentar una virgen realmente para la iglesia de Montemán que es un lugar de origen o sea imaginémonos que un tamaño un paisaje de un tamaño relativamente reducido pues concitó toda la atención realmente de la cura dice que se fue a Inglaterra a ver cómo pintaba Constable y cómo llegaba ahí y para cerrar nada mejor que recordar que el 26 de febrero de 1860 un joven Carlos de Aes sólo tenía 31 años leyó su discurso de ingreso en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que es título de la pintura del paisaje antiguo y moderna que acabó con unas palabras muy bellas un texto hay que decir que la réplica se la dio Federico de Madrazo su amigo aquí ese retrato de Aes por Federico de Madrazo y voy a cerrar con uno de los últimos párrafos de ese discurso de Carlos de Aes el maravilloso paisajista mucho tiempo hace que la naturaleza es bella mucho que los días son radiantes y melancólicas las noches mucho también que su voz misteriosa habla a los que no la entienden y sin embargo desde ayer tan solo ha empezado el artista cuya misión es reproducir su variedad infinita añadiendole el fuego de su pensamiento y de su corazón a comprender el lenguaje de los bosques y de los valles yo creo que resume perfectamente como el paisaje él en su discurso va haciendo una panorámica desde los orígenes de ese paisaje mítico a la construcción de un paisaje que sale de la creatividad del artista creo que es de alguna manera la forma de cerrar todo ese hilo conductor que yo me había propuesto así que muchísimas gracias por su atención y espero no haber sido demasiado lenta gracias